Música Hey que roya amigos de Youtube acá MonsterDroid y estamos en el nuevo idioma de Minecraft Poke Edition Y en esta ocasión les vengo a traer lo que es la nueva actualización La 0.16.0 Y pues bueno que novedades trae esta versión Muchos ya sabrán porque ya hemos estado checando Ok, Stenderman quiere salir en el video What the fuck Y bueno como novedades ustedes ya conocerán todo lo que trae A través de la win número 1, la win número 5 Les mostré todo, todo, todo lo nuevo que trae esta versión Si se lo perdieron lo dejaré en la descripción en una lista de reproducción Pero igual por acá les voy a mencionar un poquito lo que trae Primero que nada trae monumentos oceánicos También tenemos lo que son el guardián y el guardián elder Que es aquí está atrás el guardián Este es este nuevo mob que está por aquí También dispara rayos láser Si es que se le acercan en survival También tenemos lo que es la linterna marina Que es la que está viendo a mi lado Y también tenemos lo que son los bloques de prismarina Los pedazos de prismarina También tenemos lo que es la estrella del nether El tan famoso weird que les he mostrado ya en varios videos Tenemos también lo que son las esponjas secas y mojadas También tenemos lo que son los comandos como novedad Los cuales dejaré en la descripción Por si no saben como se usan También ya hice un tutorial de eso Lo que me llamó bastante la atención Es que en Windows 10 tenemos lo que es coordenadas Simplemente presionando F3 En Pocket no lo han implementado Pero pues igual pronto con algún mod por ahí lo podremos sacar Pero de momento nada más está en Windows 10 Dos características que es Buscar el inventario en creativo Que aquí pues lamentablemente no se puede hacer Como pueden ver el inventario en creativo está igual Y en esta nueva versión también tenemos la habilidad De cambiar el modo de juego en los Realms Ya sea cambiar de creativo a sobrevivencia y viceversa Porque bueno si sabrán antes para hacer esto Tenías que utilizar mods y demás Ahorita ya puedes directamente desde ahí Desde el mundo de Realms Y también otra novedad con los Realms Es que ahora podemos descargar y subir nuestros mundos A los Realms Lo cual está bastante bien Por si tienes en tu Realms un mapa que te gustó bastante Que tardas mucho en hacer Lo vas a poder descargar para ti mismo Para jugarlo solo Si es que no quieres tener en tu Realms Y también dado caso que tengas un mapa que te gustó mucho Que hiciste en Survival Lo puedes también subir a tu Realms Para que tus amigos jueguen ahí contigo Última novedad Y la más importante en esta actualización Pues son los addons Todo lo que les he mencionado Ya le hicimos review en el canal Si son nuevos pues los invito a que chequen por ahí Cómo se instalan los addons Qué son los addons Cómo se usan Tengo en el canal ya un sinfín de addons bastante buenos Para quien guste probarlos De momento estoy viendo más para que descarguen el APK Todo lo demás ya lo revisamos en el canal Así que en la descripción les digo Trataré de hacer una lista de reproducción Con todos los videos que he hecho sobre el tema Para quienes no sepan absolutamente nada La 0.16 Pues los vean y se enteren de todas las novedades Y para los que ya sepan Pues simplemente bájenla y disfrútenla Así que nos vemos en un siguiente video También la quedada de payasos Ya antes de irme Porque pues especialmente no estoy viendo hasta acá al final Porque nunca me olvidan los videos Pero ya también hasta el final del video Pues la quedada va a ser en el servidor Beta.lbsg.net Con los skins de payaso Los suscriptores que ya vieron los videos anteriores Pues ya sabrán de qué estoy hablando Y también si jugamos en el beta.lbsg.net Va a ser como pues les digo Como una ruleta Como suerte Si es que nos llegamos a encontrar Lo va a ser como que más Más adrenalina Y bueno por mi parte Creo que sea todo por este video El link de descarga va a estar en la descripción Ya saben para Intel Para dispositivos normales Yo de momento no tengo el APK para 2.3 Pero si ustedes tienen el APK para 2.3 Lo pueden poner en la sección de comentarios Para ayudar a las personas Que tengan esta versión de Android Porque les digo yo no De momento no les puedo dar un APK de esta versión Ya que yo no cuento con ningún dispositivo Que cuente con esta versión Este pero bueno Los dejo lo que es el APK de Intel Y el APK normal en la descripción La gente que tenga el APK Les pido por favor por favor Que lo pongan en un comentario Y así ya todos van a poder descargarlo de ahí También los que tengan Android 2.3 Y pues nos vemos en un siguiente video Se cuidan y bye Y como lo prometido es deuda Acá están los saludos en el video de ayer en el canal Que fue este Justamente donde pues predije Que posiblemente salía el viernes Lo que es la 0.16 final Y bueno me pasó algo curioso con el video Que yo le puse el nombre bien en YouTube Pero YouTube no lo guardo bien O no se que onda Y a mucha gente le llego con este nombre Que están viendo aquí 16 si Porque bueno este nombre yo le puse al video Cuando lo renderice Pero obviamente en YouTube yo no le puse Se le puse esto que están viendo aquí Entonces no se porque se quedo así Para siempre en YouTube Mega bug masivo Mucha gente estaba como de que Que pedo con el título Pues el título está bien Pero el problema es esto No se porque se quedó así Así que Quiero aclarar eso Porque me están atacando también por eso Yo hombre gente No se que pedo con YouTube No soy el dueño de YouTube No controlo cuando falla Entonces Saludos a Zisreal2402 Saludos a Papacito Don Taco Saludos a ArielGB Saludos a AntronioxWin Saludos a YuelGamer Saludos a Naruto Hola que hace Saludos a Jesús Ramírez Saludos a Cristian Blanco Saludos a Charly Saludos a Patu A Patu Pato gallina Saludos a Foxy Saludos a ElFernanGo Saludos a LucasTV Saludos a Andrés Lima Saludos a IsluWin Saludos a Juan López Saludos a Alex Wynn Saludos al Botijón XXXXX Saludos a Arely Detsu Saludos a Mike Gotze Saludos a Luan Akbar Saludos a Oscarito Kunz Saludos a JKFTP Saludos a DaimonRG Saludos por último a WTF WTF Que curioso nombre WTF Y pues bueno creo que sería todo por estos saludos Espero que les haya gustado Nos vemos en un siguiente video Se cuidan Y bye